Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando con Juan Martín Jansón, que es Head Trader en Cono Sur Investment. Lo tenemos en línea, así que, bueno, Juan Martín es licenciado, es máster en finanzas, da clases en UCEMA, en DITELA. Así que, bueno, bienvenido, Juan. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, Nico, muchísimas gracias por la invitación. Hace ya estar programada hace rato, así que, nada, agradezco la antelación y la invitación, tanto a Nico como para el resto del equipo técnico que está detrás, viste, de las cámaras, pero también ayudando, metiendo la mano, organizando, así que sé lo difícil que es. Bueno, digo, nada, gracias de nuevo y larguemos nomás. Dale, buenísimo. Juan, a ver, para arrancar por orden cronológico, digamos, ¿qué nos podés decir en cuanto a, no sé, cuántos años de experiencia en el mercado tenés, o cómo arrancaste, o cómo fueron tus inicios, para conocer un poco más cómo empezaste en el mercado de derivados, que por ahí no es un mercado, por ahí esta es una afirmación un poco caprichosa, pero generalmente no es un mercado habitual, en donde uno diga, bueno, voy a empezar o voy a invertir, y que en los derivados es como que terminás, ¿no? Generalmente nadie arranca con los derivados. No sé cómo fue tu caso, por ahí es diferente, y bueno, ¿cómo fue tu llegada al mercado, a los derivados, no? Bueno, la verdad es que llegué acá por una casualidad, o sea, fue por un, literalmente fue por una casualidad. Yo en 2015 estudiaba en Córdoba, en el sur de Córdoba, yo soy de una ciudad sediana, en el sur de Córdoba, y en un momento X en el tiempo, estamos hablando septiembre, octubre de 2015, me llaman de una empresa muy grande, para ver si me interesaba un puesto laboral. No conocía la empresa, no conocía qué iba a hacer, pero era en Buenos Aires, y muchas veces en el interior, no, es difícil tener esas chances, y más de chico, ¿no? Por general, la gente sigue con sus negocios, o pega laburo a alguna empresa local, o sea, el tipo de la zona, sobre todo relacionado al agro. Bueno, yo la verdad que le dije que sí, sin tener mucha idea, y más a modo prueba que otra cosa, y terminé haciendo contabilidad para fondos de inversión de afuera, hedge funds, private equity funds, mutual funds, en Estados Unidos, estaban basados en Estados Unidos. Pero era contabilidad, ¿no? Una de las cosas principales que hacíamos dentro de todo el abanico de la contabilidad, que tiene un aspecto grande, era el análisis del trading de los hedge funds, ¿no? Los hedge funds tenían un blotter de operaciones, donde había que sacar resultados, y en base a eso se deducía, ¿viste? Resultado bruto, sacabas, ¿viste? La base imponible, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pasó que, tengo el recuerdo clarito, me acuerdo de estar un día viendo que este Excel gigante de operaciones, la gente, el hedge fund americano, hacen high frequency trading, tienen bots por todos lados, me acuerdo que yo veía el listado de cosas y tenía la fecha, el tipo de instrumento, el asset class, el nombre, precio, cantidad, pero eran cosas que los asset class eran R&B, S&B, S&B, S&O, S&O, eran todas cosas que no había escuchado nunca, no sabía de qué era, yo tampoco sabía de finanzas, entonces arranqué por ahí a decir, ¿qué hacen estos tipos? O sea, digo, ¿qué hacen? ¿Por qué compran algo que se llama llamada? Que tú dices un call, ¿qué es un put? ¿Por qué coloca algo, me entiendes? Y bueno, así empecé a leer para tratar de entender qué estaba haciendo, porque no era más que arreglar un Excel y armar tabla, y bueno, y me empecé a meter. Oh, casualidad, uno de los gerentes de piso, una vuelta leyendo sobre esto, y yo empezando a ver gráficos, viste, a entender, porque todos arrancamos por los gráficos, me parece. Me dice, ah, ¿te gustan los mercados? Vení, yo hago análisis técnico, si te interesa, vení que te muestro. Jorge, ahora está en Caimán. Y me dice, vení que te muestro, y me empezó a mostrar, y ahí enloquecí. O sea, tipo, dije, wow, yo quiero hacer esto, no quiero ser el analista que ve la tablita, sino que quiero hacer esto. Bueno, cuestión que, nada, con unos poquitos pesos que fui juntando, en ese momento creo que el mínimo para abrir cuentas eran 10.000 pesos, que estoy hablando hace, no sé, sí, 6 años, 7 años. No, con los poquitos pesos que fui juntando, me abrí la primera cuenta, viste, y comprí PF. Y, bueno, nada, se fueron todas las cosas, me di cuenta que estaba con esto las 24 horas, que no le sacaba el ojo, y después de operar un montón, de empezar a hacer amigos, que en ese momento, como dijiste bien, vos no estaba Twitter tan, no sé, estoy hablando de 2015, me dice, sí, no estaba Twitter tan desarrollado. Había muchos grupos de WhatsApp, viste, que como que los foros habían medio migrado grupos de WhatsApp, entonces, bueno, me fui metiendo en uno, caí en el Centro Argentino de Inversiones, que estaba allá en San Telmo. Bueno, nada, fui haciendo conexiones, y en un momento, un amigo de una tiquita me dice, che, necesito un pibe que esté rápido en Excel. Si te interesa, dale, le dije, vamos, así que allá entré. Estoy hablando, 2017 el Merval valía 1.800 puntos, estaba todo volando, todo volador, Argentina parecía que convergía a Brasil, el AY24 costaba 105 dólares, el ICA costaba 160, no, era una fiesta, o sea, rendía 3% el AY24, no, pero así, bueno. La locura. La locura y short entré a laburar en esta alic chiquita, que hacía banca privada y algunas cosas, pero muy, muy tranqui, y ahí empezó la debacle del mercado, o sea, con el Central Puerto, el IPO de Central Puerto, me llevaron puesto como vine, y bueno, en abril de ese año, yo me anoté en el NOR, que estaba el programa NOR, era la quinta edición, la cuarta edición que salía del programa NOR, y yo, bueno, me anoto, a ver qué pasa, viste, nada, caí en la primera entrevista, eran todos porfolio manager, magíster en la Universidad de Singapur, doctorado en física, en Mísica, y dije, ¿qué voy a hacer acá, culiá, mi amor? Bueno, nada, no sé qué pasó al medio, quedé en el NOR, y había que traer fuerte el futuro, que era una época donde había mucho movimiento, y el rostro estaba lindo, no había cepo, entonces, viste, el dólar se movía lindo, el futuro dólar, y bueno, y ahí me empecé a meter en todo lo que es derivado, y bueno, entender cómo es el futuro, la diferencia diaria, los márgenes, el settlement, la convexidad de las tasas, y ahí, bueno, me empecé a meter, y de a poco le fui agarrando, viste, ritmo a ese mercado, no es que me hice millonario para nada, pero como que lo empecé a entender y a hablar el mismo idioma, ¿no? Este, con más empomes que operaciones ganadas, pero, nada, lo bueno es que aprendimos, ¿no es cierto? Lo importante es la salud, dice. Así que, bueno, naturalmente, pasás de futuro, empezás a ver cosas, empezás a traer petróleo, te llevan puestos un par de veces, después tratás de traer minuta de las pedes, te llevan puestos igual, y naturalmente, cuando te cansás de perder, decís, bueno, voy a empezar a operar opciones para acortar el riesgo, ¿viste? Y ahí entras en otra lógica y en otra perspectiva de mercado, ahí es cuando entras en otra dinámica, las empecé a estudiar a fondo, empecé a seguir a los principales referentes, como a Pancho Mancuso, a los hermanos Cutela, acá en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y, nada, tratando de entender un poco lo que hacían ellos, que no lo entendía, me armé mi propia calculadora de opciones, parte a los ponchazos con la teoría que tenía, parte con la práctica, y bueno, y ahí le empecé a ir dando vida propia, como quien dice, generando un estilo, generando una perspectiva, un entendimiento de mercado, ¿no? Claro. Sí, a ver, hay dos cosas que a veces es interesante hacer un doble clic, ¿no? En el tema de, está la visión de que el trader, nada, si sos trader y te va bien, tenés que tener fortunas, ¿no? O manejás un montón de millones. Yo, digamos, cuando en el mercado de futuro, generalmente, el mercado en Chicago, por ejemplo, ¿no? Vos con la gente que te cruzás, son tipos que se llaman, son los locals, que son gente local, que vienen operando en el mercado y que hacen de eso su estilo de vida, pero, digamos, la verdad es que viven, viven bien, pero, digamos, la estructura es otra, no es la del fondo de inversión en Wall Street, ¿no? Que tiene otra, digamos, hay traders que tranquilamente pueden vivir de eso y que no son, no necesariamente son millonarios y no necesariamente son malos traders, ¿no? Y, de hecho, creo que, hablando de traders, la gran parte, digamos, de la pirámide, la zona media es así, ¿no? No sé vos cómo lo ves o qué... Bueno, hay varias cosas para desmitificar, ¿no? O sea, primero que hay que entender que hay toda una concepción cultural, te diría, o al menos cinematográfica, de lo que es el trader, ¿no? O sea, vos a cualquier persona que le contás un poco tu profesión, te dicen, ah, luego de Wall Street, o qué sé yo, no sé, o Wall Street misma, la película, creo que estás más cerca de ser los empomados de Lehman Brothers en Big Short que otra cosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay que hacer varias distinciones, ¿no? Entre los tipos de traders. En primer lugar, creo que el más habitual, y al menos con el que uno tiene contacto, es con el trader retail, que es un buy side chiquito, que trata de, digamos, de hacer esto su asilo de vida, de vivir de esto, que depende de una plataforma, tiene su capital propio, que pone riesgos, que hay que tener mucho huevo para hacer eso, que la verdad que es una de las profesiones más lo hables dentro de esto, porque no tenés espalda. Sí, sí, sí. Porque vos con cada trade pagás la luz y el gas y el agua y la escuela de los chicos. Y después tenés lo que es el trader institucional, ¿no? Es como que son dos grandes áreas. El trader institucional se divide, a su vez, dentro de dos categorías. Tenés el trader del buy side, que va a ser el trader que puede ser un portfolio manager, puede ser un trader direccional de un fondo, que utiliza la guita de manera discrecional o que, digamos, está arbitrando o haciendo uso de plata que tiene para, digamos, para, bueno, claramente para tener una ganancia en base a diferencias o poner el nombre que quieras a la estrategia que utilices, o sea, frame cuantitativo, direccional, fundamental, poner nombre. Y después tenés el sell side, que es aquel trader que lo que hace es vender un producto o ponerse del lado del dealing del producto como si fuese un intermediario financiero entre dos partes. Esta última postura es probablemente la menos conocida, pero la que más volumen genera y que probablemente te arme el mercado, ¿no? Es decir, cada mercado va a necesitar una compra o una venta para conformarse. Están, digamos, los que hacen uso de este mercado, que es el buy side, como puede ser un institucional buy side o un retail. Y está el sell side institucional, que es el que vende y provee, digamos, la estructura de mercado para que estos participantes puedan tomar esos trades, ¿no? Exacto. Claramente la línea nunca se divide de manera tajante y no es una definición, ¿no? O sea, es como una suerte de categorización y hay un blend. Sin ir más lejos, en nuestra mesa somos un poco de las dos cosas. Tenemos posición propia, tomamos tres direccionales, pero algo que nos apasiona y nos gusta es la formación de producto, proveer liquidez, armar mercado. Tipo, nos gusta el dealing un montón. Entonces, hay como muchas aristas que no son mutuamente excluyentes. Claramente depende de lo que uno se dedica y a la capacidad que tenga, no porque uno sea más genio que el otro, sino porque le toca, va a estar de un lado o del otro, ¿no? Hay ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Claro. Sí, podemos decir que son como, digamos, en definitiva, son diferentes, son categorizaciones, como os decía, son diferentes sombreros y uno en determinado momento del día usa uno o usa el otro, ¿no? O sea, es un poco así. Sí, exacto. Digamos, para definirlo más o para definirlo por ahí, para el que no está muy en contacto con el mercado institucional, podemos decir que el sell side es ese que genera productos, por ejemplo, y genera el producto que el buy side, que es el tipo que es el buy and hold, por decirlo de alguna forma, el que quiere tener exposición en el índice, pero no quiere tener el riesgo, compra el producto que el sell side lo hizo, ¿no? El sell side se dedica a pensar ese producto y a darle un producto y darle negocio, digamos, a ese buy side que se quiere posicionar en algún activo, o en algún riesgo determinado o en algún activo, como en su momento había un mercado que quería tener bonos de Argentina, y bueno, nada, ahí empieza el trabajo entre el buy side y el sell side para buscar un poco y generar esos productos, ¿no? Sí, una analogía que sirve, digo, esto es, el buy side es el piloto del auto y el sell side es el mecánico. Es así, sí, 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 sí. O sea, cuando vos rompes, necesitas que vaya más rápido, necesitas que doble más, que freme más, vas al mecánico y el otro, yo, yo, te encargo de tratar de armarte lo que vos podés. Claro. Si puedes, te va a romper la cabeza y a veces salís con un tubo y saca barato. Claro. Cuando las cosas se van haciendo cada vez más comunes. Bueno, se va costando, ¿no? En la medida que vos tenés más operaciones, se transforma en una cuestión de volumen, ¿no? Como todo. Sí, sí, es un P por Q, es así. ¿Vos tenés algún libro o algún referente, ya sea en el mercado local o internacional, que hayas leído? Sí, que hayas leído, obviamente, pero digo que lo tengas como una referencia, que digas, es un buen libro para arrancar, es un buen libro para tener en cuenta, para el tipo que está arrancando en derivados, ¿no? Que pensemos en el inversor por ahí que está operando hoy bonos, está operando acciones, ya hizo algunos tres, sabe por dónde más o menos, pero las opciones, los derivados, los vio medio de reojo, no se quiere meter o no vio una necesidad de meterse. Se dice, no sé, me dijeron que ahí o ganás o perdés todo, entonces es reticente a meterse en ese, ¿no? Es más visto como una timba. Sí, claro. Más allá de que, digamos, la idea de esta charla es explicar por qué no es una timba, ¿no? Es todo lo contrario, digamos. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, son herramientas. Sí, claro. Ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, pienso que primero tenés una gran cuestión filosófica de qué vas a hacer con el mercado, ¿no? Una cosa es el inversor de largo plazo, que está bastante arraigado con la cuestión fundamental, ¿no? Donde va a tratar de invertir el dinero, ya sea por la cuestión que crea, como también tenés el trader que es un poco más dinámico y está buscando algo de discrecionalidad y apalancamiento y demás. Bueno, ya lo conocemos todos. La idea, la Biblia de esto es Hall, la conocemos todos. Es un libro muy conocido que se llama Derivados Financieros, que es de John Hall, si mal no recuerdo John C. Hall. Aparte de la novena edición, creo que está en la décima segunda, ya está en español, es un libro grande, pesado, donde podés encontrar bastante de todo. O sea, es como que es un muy buen panorama, es como un buen análisis superficial del mundo de los derivados, sin entrar en demasiado detalle pesado, sin matemática pesada, es como que tiene un buen mix de varias cosas. Después, por ejemplo, en opciones tenés a Nattenberg, que es un libro viejo ya, pero que no pierde vigencia porque las leyes de los derivados en definitiva son un poco como la ley de la naturaleza. Salgo que salgas con algo nuevo, no se tuerzan con el tiempo, entonces, nada, cambia un poco lo que uno puede hacer en ese sentido. Diría que esos dos a la cabecera, pero después, más que una cuestión técnica, hay mucho una cuestión filosófica, ¿no? De cómo vos encarás el trading y cómo encarás el negocio de la operatoria, ¿no? Uno de los autores que justamente lo estoy como empezando a leer en profundidad es Taleb, uno de los libros icónicos es el Laxuan, el otro que es Engañados por la aleatoriedad, o Pulver Randomness, es un buen libro, pero que te enseña a pensar, no te enseña a pensar, yo te muestro el pensamiento que hay detrás de un montón de cosas. Y creo que, en definitiva, y a modo, digamos, de redondeo de esto, es entender que el mundo de los derivados, si uno agarra cientos de libros y los lee, y opera, y se da cuenta, el mundo de los derivados, el mercado de los derivados, es un mercado de transferencia de riesgos, ¿ok? Lo que uno está haciendo es transferir un riesgo. En el caso de Futuros y Fowards, estás tratando de transferir el riesgo claramente de un precio, y en el caso de las opciones, estás transfiriendo el riesgo de la volatilidad de ese precio. Es decir, son seguros contra el precio. Cuando hablas de swap, ya entras en una cuestión de si es un swap de tasa o no, que en definitiva está hacia la direccionalidad de la tasa, pero es un mercado de transferencia de riesgos. Un análogo fácil de entender es el seguro de tu auto. El seguro de tu auto es un put comprado que vos todos los meses lo pagas, y que a medida que no se ejerza, vas a pérdida, si te destruyen, te roban, te queman, se te inunde el auto, vas a recuperar el precio que está fijado en ese strike price, que es lo que te van a devolver. Pero no es ni más ni menos que eso. Es un mercado de transferencia de riesgos. Entonces, si uno empieza a concebir que cuando uno compra, en el caso de las opciones, se está asegurando, y cuando uno vende se convierte en asegurador, empieza a tener una concepción distinta de cómo funciona. Y ahí es donde uno se empieza a meter ya en las cuestiones más matemáticas y técnicas, como es el análisis de la volatilidad, de la curtosis, de los coeficientes de asimetría, de la volatilidad implícita, entre otras cosas. Claro. Sí, sí. Totalmente. Y vos, siguiendo en línea con esto, vos, o ustedes, digamos, ¿qué mercados operan? ¿Argentina o Estados Unidos? ¿O operan solamente Argentina? ¿Cómo lo están viendo? ¿Y qué acceso tienen, por ejemplo, los clientes a través de ustedes? Nosotros operamos todos. Todos. Nuestro nicho, si bien es la banca privada, y claramente tenemos un riesgo muy fuerte a operar ese tipo de clientes con su operatoria habitual. Nosotros, la verdad que nos metemos en todo. Claramente tenemos un grado de desarrollo muy elevado en Argentina, pero hacemos todo afuera, adentro, operamos tanto normal asset class, como pueden ser bonos acciones, como también derivados. Y acá adentro le metemos mucho a la parte derivados, sobre todo de productos estructurados, estamos laburando muchísimo con eso y armando diferentes cosas, ¿no? Hoy es uno de nuestros caballitos de batalla y la verdad que nos divierte hacerlo, es entretenido. Espero, diría que operamos todos, no le hacemos asco a nada. Claro, ahí los productos, yo he visto algunos quizás por las redes, y vos corregime o agregame, mejor dicho, información. Pero una de las ventajas que yo siempre vi en esos productos es que convertís una estrategia, digamos, activa en un producto pasivo para el cliente que por ahí, bueno, le generas un producto a medida del cliente que por ahí no quiere estar mirando la pantalla todos los días. O sea, básicamente, eso es como yo lo vi siempre sin analizarlo mucho. No sé si vos lo ves así o si le ves alguna otra arista para sumar a la pantalla. No, claro, a ver. Es una gran ventaja, digamos, el tipo que no quiere estar mirando el petróleo y no quiere estar asegurándose y cubriéndose y con la soja, compra un producto estructurado que ya está armado. Totalmente de acuerdo, Nico. De hecho, la intención y la idea de todo esto está pensado principalmente para la banca privada. O sea, uno tiene que pensar que en el mundo las empresas o los individuos de alto patrimonio, quieren diversificar sus carteras y claramente quieren tener un Sharpe que sea alentador, ¿no? Es decir, donde vos obtengas un retorno que esté por encima de las unidades de riesgo de volatilidad que uno está asumiendo. Claro. Entonces, en un mundo donde es difícil generar una tasa positiva, vos viendo, sabés, las tasas en el mundo son muy bajitas, y todo lo que es Jail o Young es relativamente muy peligroso para el nivel de tasa que ofrecen, tenés que empezar a pensar un poco fuera de la caja y ofrecer otras cosas, ¿no? El producto estructurado claramente no está pensado para el tipo que es trader y que conoce, digamos, cómo armar estas cosas cuando es emitido o no hay... no tiene sentido. Sí está pensado para carteras institucionales o grandes que no pueden asumir cierto riesgo, pero que quieren llevarse alguna característica del riesgo que podrían asumir, como sea el alza, la baja o generar una tasa diferente al resto, ¿no? Entonces, la idea de esto es proponer productos para aquellos tipos que quieren entrar al mercado, que les asustan las valuaciones, que, digamos, tienen miedo a la volatilidad, que lo que sea, tratando de mitigar un riesgo para obtener una direccionalidad o un tipo de comportamiento en el precio, claramente en detrimiento de algo. A veces ese movimiento del precio no es el mismo para lo que aumenta el capital, es decir, siempre de algún lado, si vos cubrís un riesgo, lo tenés que pagar. La idea de esto es que vos, a través de la combinación de diferentes instrumentos, eso sea un paquete, que vos no te tengas que poner a ver si está cara o no, la volatilidad, que si sube, que si baja, que la tasa... La idea es justamente esa, sacar todo esto del medio y vos que ya te lleves el producto armado, ¿no? Claro, claro. Pero porque hay que entender que al público que uno apunta, muchas veces no es trader como nosotros, ¿no? ¿Dónde es? Es una empresa que a lo mejor no sé de construcción, que hace, no sé, abertura, lo que sea, o es un tipo que viene, no sé, del rubro textil, ¿viste? Y está diversificando, digo, eso no quiere tener quilombo, no tiene que tener problemas, no quiere ver la cuenta bajar. Entonces, bueno, aparecen estas soluciones, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo la verdad siempre los vi, digamos, como productos atractivos, es como vos decís, es un producto, hay para todos los gustos, digamos, pero para el cliente que el tipo que está y que su negocio es otro, no pasa por el mercado, no pasa por mirar todo el día al mercado y sabe que puede tener esa exposición a la soja, yo digo futuros porque generalmente son los más complicados si uno quiere tener exposición para meterse, ¿no? Pero podés tener productos de todo, digamos, hoy en día podés tener casi de todo. Y te hago una consulta en cuanto a, es una consulta por ahí más técnica, pero que generalmente surge, vos en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación de opciones o con el trabajo de derivados en sí en lo que es las opciones, ¿usás algún método de evaluación específico? ¿Usás lo clásico? ¿Usás Black & Scholes? Si usás algo en particular, alguno, viste que siempre está Black & Scholes, sabemos que tiene sus falencias, digamos, sus supuestos, que sabemos cuáles son y cuáles son los, generalmente, el que se mete. Y esto es una pregunta también que se me ocurre. ¿Vos le dirías a alguien que no entiende Black & Scholes que opera opciones? ¿Dirías que puede hacerlo igual? ¿Dirías no te metas? Yo digo Black & Scholes como diciendo la conceptualidad del modelo de evaluación de una opción, ¿no? Si el que quiere usar otro, usará otro. Generalmente, yo entiendo que es como el más sencillo para entender, ¿no? Como para arrancar, después ya vas a complejizar el... Sí, claro. No, mirá, yo soy... A ver, si bien los instrumentos y las cosas que desarrollamos parecen ser complejas, que en realidad no son tan complejas, pero tienen un grado de complejidad, lo cierto es que tratamos de mantener las cosas simples. ¿Por qué viene esto? Porque cuando vos empezás a agregar grados de complejidad, si cada grado o cada elemento que vos vas agregando uno arriba del otro, si son demasiado complejos, cada uno de ellos, el margen de error es enorme. Porque cualquier supuesto que está mal hecho, te puede empomar. Bueno, yo la verdad que uso... Yo me manejo con dos metodologías muy básicas y muy sencillas al momento de evaluar una opción, que es básicamente Black & Short, que lo utilizo, donde claramente sabemos que no está hecho para opciones americanas, que sabemos que, digamos, se pueden ejercer antes, que sabemos que en el corto plazo no es representativo. Como así también laburo mucho con portafolios replicantes, ¿no? De decir, bueno, che, si vos sabés que un put y una acción debería valer lo mismo que el call, laburás mucho con paridad, con paridad, con parity. Sí, sí, sí. Pero con esta idea de mantenerlo lo más sencillo posible, ¿no? Porque como en Argentina no tenés demasiados instrumentos, tampoco veo necesario el hecho de complejizar demasiado el análisis, sobre todo cuando tenés demasiados desarbitrajes y demasiados participantes pocos desarrollados todavía dando vuelta, ¿no? O sea, no tenés voz, no tenés muchas cosas, entonces ahí hay lugar para mantener las cosas simples, armar algo copado, algo interesante, pero manteniéndolo simple, ¿no? Claro, claro. Y como es un mercado que es muy virgen, las cosas simples parecen complejas, sin embargo, al no existir es como que te da lugar para inventar también e ir descubriendo cosas en la manera que vas avanzando, ¿no? Sí, sí, yo, digamos, lo pienso de la misma forma. Además, acá yo lo que veo también es que a veces uno lo complejiza, una cosa es complejizar la teoría por curiosidad y entender, ¿no? Trabajar sobre la volatilidad, modelos estocásticos y demás. Pero después cuando uno ve el resultado en el día a día, o sea, en definitiva, si las opciones están mejor evaluadas o no, en un periodo de tiempo, al final pasa lo mismo, o sea, también están mal evaluadas, o sea, también hay una diferencia, entonces no hay una mejora significativa muchas veces y el otro método, digamos, es mucho más complejo, menos repositorios, ¿no? Cuando querés verificar si está bien hecho, digamos, es más difícil de hacerlo. Esa es mi experiencia. Si bien soy curioso y me pongo a buscar, generalmente termina en un trabajo teórico que nunca pasa al plano de la realidad en el trading, ¿no? Bueno, ahí se genera, me parece que está bueno el punto que tocás, porque se genera una discusión interesante, ¿no? Es decir, ¿hasta cuánto banca la teoría en la práctica? ¿No? Porque vos decís, bueno, no, conozco de este modelo para evaluar opciones que desarrollaron tres ñatos del MIT en ruso y no sé qué cosa, y después viste lo que es traer al planeta Tierra y es un poco difícil, y yo soy de los que creen que el precio que está en el mercado es el precio de mercado, punto. O sea, de ahí vos tenés que tomar decisiones, que de nuevo viene un poco al inicio de la charla de qué tipo de trader sos, de ahí te vas a nutrir. Sí, sí. Pero yo soy de los que piensan que esto es como los autos de carrera, ¿verdad? Los autos de carrera no tienen ni pantallita, ni sensores de retrovisores, nada. Ahí está pelada, una caja, ¿viste? Una botaja. Una caja con motor, claro. Claro, y acelerá todo lo que puede, frená todo lo que pueda. No hay ciencia. Bueno, lo mismo sostengo de lo que es trading. Yo, la verdad que, en un caso mío, hace tres años que vengo laburando con High Frequency Trading, claramente con modelos algorítmicos y demás, y los modelos más complejos son los que más los chocás. Te explotan la matriz. Porque si bien la teoría es muy linda, y en la estabilidad y en la noche de tu casa donde vos armás el modelo funciona todo árbolo, pero después en el día es un quilombo, te ejercen antes, no te liquida el back office, la acción te corta, viste, un dividendo, y no te acomodan las bases. Entonces, bueno, es distinto. Hay que encontrar un sano equilibrio entre la complejidad y, digamos, la operatividad de esto, ¿no? Sí, un poco la frase sería lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Creo que es esa la frase, va por ahí, pero tiene que ver un poco, ¿no? Bueno, sí, sí, lo vemos igual. Y tu aproximación al mercado en cuanto, para definir una posición, ¿no? Para hacer el forecast, ya sea de dirección, de volatilidad, o sea, dos cosas. ¿Cuál es, cómo ves el tema direccional del mercado? Si lo haces más, si es más fundamental, si es más técnico, si es un mix, en donde llega un punto, creo que es un mix, en donde a uno le cuesta diferenciar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, a ver, ¿cuál es tu aproximación al mercado para tomar decisiones, básicamente, las direccionales? Y si, ¿sos más de tomar, por ahí, posiciones direccionales o sos más de tomar un trading de volatilidad y casi que direccional no, ¿no? Son dos preguntas unidas en la misma. Bueno, depende, depende claramente de lo que estemos hablando. Si vos me preguntás de qué hago yo mi cuenta personal, yo diría que hago largo plazo, me gusta tener empresas, o sea, yo invierto y mis ahorros están puestos en equity 100%, tengo algo de reserva de dólar cash, pero soy full equity, no tengo un solo bono. A mí me gusta pensar que cuando yo compro una acción me asocio al tipo que quiere ganar plata y que tiene los mismos incentivos que yo, entonces, bueno, prefiero estar alineado con un tipo que quiere ganar plata antes que con una persona que prefiere, ¿viste?, la murga, ¿no? Por otro lado, o sea, eso es lo que hago en la personal. Muy rara vez, ¿viste?, cuando veo que las volatilidades están en Narnia y son papeles que claramente puedo lanzar, aprovecho, ¿viste?, hago algún lanzamiento cubierto, pero cero con, perdón que se me cruzó el gato. Claro que interesa. Se llama Mirubor, el gato. ¿Sabes qué? Nada, cuando puedo hago algún lanzamiento cubierto, claramente con intención, ¿viste?, de ganar unos mangos más, pero yo voy dejando ahí. Es más, mi cuenta personal ni la miro. Yo giro y guita y compro y va quedando, o sea, ni lo miro. Ahora, de la perspectiva institucional, claramente el trading cambia. Como bien, digamos, yo estoy del Shellside y armo productos y demás, pero la cartera propia la administramos con una suerte hedge fund. Tratamos de tomar, ¿viste?, primero operaciones en activos que nos sirven como capital de trabajo, es decir, con bonos o con acciones, ¿viste?, de baja volatilidad. Y también vamos sumando algunos activos que van quedando relegados. Volviendo un poco al tema de la, que ahora me acordé justo hablando de esto, volviendo al tema de la cartera propia, yo soy de mirar mucho los relativos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé si viste en Twitter el otro día subí la foto, decía, che, miren cómo están los tres relativos, todas las empresas valuadas al CCL y los precios en comparación al mercado. Y yo, bueno, no sé, esta empresa quedó muy relegada. Bueno, puedo tomar una posición, ¿entendés? O sea, te traigo un caso puntual y un traigo que hice esta semana. Si vos ves el relativo, vos ves que Galicia se pega, tiene un beta muy cercano a uno y se pega mucho al índice y Macro está destrozada, ¿no? Es decir, Macro, si vos ves a Banco Macro, en comparación está 17, 18, hasta 20 puntos abajo de Galicia en términos relativos. Entonces, yo creo, lo que hice en ese instante, o sea, vos estabas viendo eso, reventé mi posición de Galicia y compré mi posición de Macro. Mis concepciones, lo que yo trato de hacer es, a mismo nivel de riesgo, que es riesgo Banco Argentino, que tiene una toronja de bonos argentinos adentro y ya sabemos todos los quilombos que hay, a mismo riesgo estoy tratando de tener un margen de seguridad más elevado, ¿no? Decir, bueno, che, compre eso que está trazado. Porque si en algún momento, si el sector bancario, que se mueve más o menos en también, converge, va a ser que Galicia sea torta o que Macro salga volando a una combinación de las dos cosas, ¿no? Por lo general, cuando yo compro ese sinierta todo, pero es un punto aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Está, claro, es una aproximación, digamos, está, es interesante, es más cuant, podemos decir, ¿no? Sí, 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 más, pero está... Pero es cuant, es cuant porque soy malísimo el tema fundamental, o sea, tipo, agarro un balance, lo sé leer y igual no entiendo una goma, y porque técnicamente también, o sea, el análisis técnico tiene idea, lo intenté practicar y predicar durante varios años, pero bueno, claramente no salió, y dije, bueno, más o menos qué se hace, y agarró un Excel, hermano, bueno, fue más una cuestión de qué me salió de capacidad innata. No, es que hay algo que es interesante, ojo, yo rescato algo muy interesante, a ver cómo lo ves, que es, uno puede ser trader sin ser analista técnico, primero, que parece hoy que no podés, ojo, yo lo hago, pero ya empiezo a tomarle un poco de, viste, hablan tanto que es como todo, viste, ya decir, bueno, pero uno puede tener una visión de mercado y puede operar y le puede ir bien sin tener una visión netamente fundamental, digamos, de estar analizando balances únicamente ni análisis técnico, ¿no? Hay otras aproximaciones que son justamente las, ¿sí? Y que son las que también tuvieron mucho crecimiento en los últimos años, porque las herramientas nos permiten procesar un montón de información que quizás hace, no estoy hablando de hace 60 años, estoy hablando de hace 10 años, era mucho más difícil hacerlo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Entonces, no estaba la información disponible y hoy uno empieza a ver y empieza, el trader empieza a buscar y a conseguir diferentes relaciones en diferentes parámetros a los cuales puede, puede generarles un valor, ¿no? Puede tomar valor de ahí. Sí, de hecho, a ver, algo que, agregando al punto que vos traes y que yo a veces con los chicos hablo, es que, digo, no importa vos cómo hagas plata, no sé si mirás las estrellas, si tirás la carta astral, si haces análisis técnico, no importa, no sé qué signo sos, tampoco, no me interesa. Si vos haces plata y consistentemente te sirve y no tomás un riesgo estúpido, seguí ese método, ¿no? ¿Viste que es fácil caer en la discusión de, no, bueno, el análisis técnico, el análisis fundamental, que los robots son el fin del mundo y de la humanidad, ¿viste? No hay una verdad absoluta en esto, o sea, es lo que sirve, es lo que sepas hacer y lo que te deje plata, ¿verdad? Yo, la verdad que he conocido mucha gente, muchos traders de diversos estilos, de diversos matices, y claro, uno tiene su metodología y se han ido, ¿viste? Allornando a esto y manejando la operatoria, ¿viste? Hay excelentes analistas técnicos que operan y les va bien, hay excelentes analistas fundamentales que compran cosas que vos decís, prefiero dormir con una almohada de plutonio antes que con esto y la compran y hacen plata y tenés tipos que hacen más la parte cuanta y también hacen plata y bueno, ¿cómo haces plata? No hay juicio o valor. O sea que bueno, a nosotros nos gusta mucho, a los argentinos nos gusta mucho tener grietas, entonces tenemos que siempre mantener la postura, ¿viste? Sí, sí. Y lo que hace el otro está mal, ¿viste? Yo no sé, es verdad, admiro a los analistas técnicos porque digo, che, macho, yo no sé, yo no veo nada en esto, yo veo un quilombo. Los pibes detrás son cuatro o cinco líneas y venden y compran y bueno. Sí, yo creo que podría rescatar algo que me parece interesante que es tener un criterio organizador de ideas, digamos, ¿no? Después adentro de eso sí tiene que estar, me parece, las ideas organizadas ayudan siempre a que vos no te metas en una posición y al día estés pensando que te metiste mal y la quieras cerrar porque en definitiva cuando uno habla con traders te vas dando cuenta que los errores a veces son pavos y son esos los errores que generan que se pierda, ¿no? Sí, claro. Y después otro punto que me parece que es importante es que a veces lo que uno quiere no es lo que termina siendo, ¿no? Es decir, en una primera aproximación cuando uno empieza o cuando uno se mete tiene una idea de lo que va a ser a veces que es bueno, voy a hacer análisis y después termina haciendo otro análisis y operando de otra forma y esa es la forma que es muy difícil de además de explicar o de enseñar porque eso depende de cada trader. A veces parece un cliché decirlo de que no hay, de que para ganar dinero haciendo trading no hay secretos, ¿no? Digamos, porque no pasa por el sistema, pasa por el sistema de, no sé, puede ser un cruce de medidas pero aplicado como lo aplica X, fulano de tal, digamos, que no es lo mismo que voy a aplicar yo. Entonces, creo que uno en el camino en probar diferentes cosas es donde termina encontrando cuál es el sistema que se adapta a uno y no forzando esa situación de querer hacer algo en particular que, bueno, a veces no sale, digamos, y uno es bueno haciendo otra cosa y, bueno, eso me parece que es también interesante para, bueno, para el que está arrancando más que nada. El que tiene, te diría el trader que tiene entre 0 y 5 años de experiencia o que está arrancando quizás un poco menos. Me parece que son, vos tenés, decías, algún sistema automático que está operando, cómo ves el tema del desarrollo de bots en Argentina, más que nada, los que hacen, ya sea arbitraje, toman operaciones, no sé si tenés alguna visión al respecto, si lo estás, yo veo que el mercado hoy se está creciendo lento o no sé si lento en realidad, creo que está creciendo, creo que hoy lo percibo en, o no creo, eso sí, lo percibo en el mercado en diferentes activos, qué sé yo, hoy 48 horas contado inmediato, ya es un mercado, digamos, creo 100% arbitrado, ¿no? Es una ventaja para el que quiere vender o comprar en contado, que antes era un despelote, no tenías que salir a buscar a alguien que te venda, pedir desfavor, hoy creo que calculás la caución y te pones y te pegan, creo que genera liquidez, no sé cómo lo ves vos, no sé cómo ves, qué tan complejo lo ves o qué tan desarrollado estás viendo ese mercado en Argentina y qué opinión te merece, digamos. Bueno, el trading algorítmico, ¿no? O sea, que hay que diferenciar lo que es el trading algorítmico y el trading cuantitativo, son dos cosas distintas, a veces, a veces no con una clara diferencia, pero me parece que hay una línea ahí bien marcada. El trading algorítmico que es aquel que se ejecuta en base a reglas habitualmente cuantitativas, ¿no? Cualitativas, si no me dice, bueno, che, Doma lo da 4, cuando da 4.1 vende, cuando da 3,9 compra. Es algo que está está viniendo y se está desarrollando con bastante, digamos, como bien vos dijiste, con densitud en Argentina, pero que está tomando cada vez más, está tomando cada vez más volumen, impulso y se está empezando a dar, ¿no? Sin ir más lejos, ya en Argentina tenés proveedores de, sí, proveedores de motores de trading y de plataformas donde vos podés enchufar tu algoritmo, que son muy útiles y la verdad, muy prácticas, muy bien desarrollados, pero acá hay un tema que está bueno traerlo a colación y creo que es importante entender cuando uno hace trading algorítmico y se empieza a meter en lo que es high frequency trading. Yo estoy metido en esto hace unos dos años, dos años y medio te diría, en lo que es trading en esta frecuencia con algoritmos, con motores de trading, primero arranqué con un motor de trading tercerizado, después pasé, armé un motor de trading propio, donde bueno, vas aprendiendo un montón de cosas que están muy arraigadas en la parte de programación y computación en sí, pero lo que hace, lo que hay que entender es que la parte algorítmica viene a ser una extensión del trader, ¿ok? La parte algorítmica per se no trae negocios, o sea, si vos no sabés hacer un negocio, por más que seas el mejor programador del mundo, no vas a saber hacer trading, es decir, a mí me pasa y que de hecho yo hasta no hace mucho daba en el SEMA un curso que se llama Prequant, que la idea es preparar a la gente que no sabe nada de mercado ni sabe nada de computación para el trading cuantitadigo, lo primero que yo les digo es, acá muchos van a venir con la intención de que aprendiendo a programar van a ganar guita y es al revés, primero tenés que saber ganar guita y después vas a programar eso, es el equivalente si uno lo piensa en términos análogos, es el equivalente a que Henry Ford hubiese montado una fábrica y no hubiese sabido qué hacer, o sea, yo monto una fábrica, ok, me traigo las máquinas de las 100 tipos de máquinas y me traigo las 100, bueno, ¿y qué haces? Si no sabes que tenés que hacer un auto, nunca vas a poder armar a la fábrica, entonces, la idea es al revés, primero tenés que encontrar un negocio que sea posiblemente escalable y después llevarlo, entonces, gran parte de los fracasos en cuanto al tratar de armar una estrategia es que arrancan al revés, dicen, bueno, yo voy a aprender Python, bárbaro, me parece fascinante y una herramienta que hoy debería estar a la par, o sea, programar debería estar a la par de hablar inglés, tenés que saber interactuar con una máquina porque lo usamos para todo. Ahora, bueno, voy a aprender a programar, bárbaro, ¿qué vas a programar? No, no sé, bueno, ahí está el punto, ahí arrancamos con el primer error básico del concepto de que vos primero tenés que saber qué hacer, que probablemente lo hagas a mano y que no llegues por la velocidad o que te falte volumen o lo que sea y después vas a pasar a meterle velocidad, yo corrí muchos años motocross y nos decían la técnica es la madre de la velocidad y en este caso es lo mismo, tenés primero que saber qué hacer, cómo hacerlo y después la velocidad viene por otro lado. Entonces, el trading algorítmico lo que viene a ser es una extensión nuestra, sin ir más lejos, en mi caso en particular, lo que hace es sacarme horas de laburo y horas hombre, o sea, hoy tenemos una mesa que somos 5 personas y que laburamos como si fueran 10, pero ¿por qué? yo tengo una toronja de robot dando vuelta que me aliviana en el laburo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hay mucho lugar para armar eso, el tema es que en Argentina tenés un gran problema que es el flujo, la Argentina está muerta en términos de flujo y es un mercado que se ha tornado casi en su totalidad como un mercado transaccional de divisa de manera indirecta y bueno, eso le ha sacado mucho interés y mucho énfasis a lo que es la renta fija, la renta variable y el mercado derivado de esto, ¿no? O sea, porque con más volumen tendrías mucho espacio para inventar otras cosas, pero bueno, claramente son ciclos de mercado y todo depende del momento en el que estés hablando, pero de nuevo, yendo al principio, el trading algorítmico es una herramienta que va a ser una extensión de tus manos y de la velocidad de tus dedos, no te hace más inteligente, no te hace más ganador. Lo veo exactamente igual, yo creo que en vez de tener dos manos es tener 10, ¿no? Esas cosas que uno dice, quiero hacer esto que ya lo estoy haciendo, pero lo quiero hacer más rápido, el dedo no me da la velocidad del dedo, antes vos tenías el proceso, antes tenías, bueno, el que operaba en el mercado estaba muy limitado con la tecnología, y el que operaba, cuando operás manualmente, si vos querés hacer determinados arbitrajes, lo que te pasa es que, digo los arbitrajes porque son los que primero se suele programar y es lo que primero automatiza ciertas cosas que uno manualmente las podría hacer, pero tardás más tiempo y no te dan los dedos, digamos, cuando llegaste ya tarde y esas cosas o cualquier tipo de operación que uno ya tiene que saber y bueno, el sistema lo que hace en definitiva es ejecutarlo rápido, a eso no hay que darle como no hay que darle a la cabeza del trader que está pensando la operación, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, por eso es una extensión, ¿no? No es eso mismo. No te va a dar nada adicional si no sabés que vas a buscar, no es un generador de dinero per se, digamos. Y en, ¿cómo estás viendo? Viste que ahora salieron hace poco los ETF, digamos, creo que salieron nueve, si no me equivoco, nueve, diez, para el caso es lo mismo. Sí, no tengo el número. No tengo, yo tampoco, de hecho, quizás hasta son más, pero me parece que el concepto es bastante interesante porque, bueno, digamos, más allá de eso vimos en la práctica la liquidez que tiene y me parece que hoy es casi una, hoy en Argentina es difícil buscar activos que te cubran, ¿no? O sea, vos querés cubrirte de mercado y te metés en credit risk, ¿no? O sea, te están metiendo, si te querés cubrirte en el mercado te metés en bonos y ahora tenés el riesgo de crédito y si no querés el riesgo de crédito y me meto en una, debajo, una letra, me meto en el riesgo de, no sé, del plan Bonex en el que tampoco quiero estar, ¿no? Entonces, es difícil conseguir esos activos de cobertura, me parece que los ETF además tienen una interesante composición para hacer, para que el inversor local se pueda colocar y no sé cómo los estás viendo vos y cómo ves el tema de derivados sobre esos ETF que vi que estabas haciendo algo pero no sé cómo lo estás viendo, creo que es un producto que tiene, o por lo menos podemos decir que le tengo fe yo por lo menos, ¿no? No sé vos cómo lo ves pero voy a hacer una. No, no, claro, claro, está muy buena la pregunta, yo pienso que de los últimos, te diría, cuatro o cinco años es probablemente el avance más importante que tengas en términos de mercado local la introducción de ETF para la operatoria del sector retail, ¿no? O sea, el sector institucional rápidamente puede hacer cable, girar afuera, armarlo, lo que sea, para el sector retail y para para el buy side argentino que, digamos, que a veces no tiene la posibilidad, viste, de tener una cuenta afuera para girar los cables, que armar, que comprar, que vender las condiciones, parece una idea extraordinaria. porque los ETF en este caso, analizando, por ejemplo, el caso de S&P o Dow Jones, tienen dos particularidades muy importantes cuando hablamos del instrumento en pesos. En primer lugar, de que tenés una natural cobertura cambiaria, es decir, digamos, el ETF no se mueve y el tipo de cambio oscila, vos vas a tener la oscilación de ese instrumento. Y por otro lado, cuando uno habla de índices, claramente tiene embebido lo que se llama el sesgo de superviviente, ¿no? Es decir, cuando uno compra un índice, como es el S&P o el Dow Jones o el Nasdaq, cuestionable, pero no tiene, uno naturalmente está atado a un criterio de selección que trata de tener las mejores empresas. Entonces, naturalmente, lo que hace un fondo de inversión, en definitiva, es sobre estos índices tratar de configurar una serie, un portafolio que tenga el mismo rendimiento con menos volatilidad o mayor rendimiento a un mismo nivel de volatilidad. Entonces, ¿qué pasa? Para el inversor que a lo mejor no tiene el espacio para hacer banca privada, para que lo administren la cartera de esta manera, o que, digamos, o el inversor pasivo, me parece una herramienta perfecta porque también atomiza el riesgo, ¿no? Es decir, donde vos, decís, bueno, yo soy inversor de equity, yo, por ejemplo, soy inversor de equity, me gusta el equity, duermo tranquilo con equity, me banco la volatilidad, no me molesta el 5, el 10, el 15% abajo. Ahora, yo digo, che, si además de tener mis ahorros metidos en acciones, lo puedo tener metidos en las acciones de otro país, que poco tiene que ver con mi país, porque si Argentina explota, yo me quedo sin laburo, yo digo, che, yo estoy diversificando el riesgo, porque en definitiva mis ahorros quedan atadas a las acciones de otro país que claramente no tienen la correlación con mi país. Entonces, si explota Argentina, yo me quedo sin laburo, mis ahorros están resguardados. Distinto es si vos, además de tener tu laburo en Argentina, si vos ahorrás en acciones argentinas, uno de los problemas que tenés es que si explota el país te va a quedar sin laburo y sin ahorro. Entonces, la filosofía es che, estoy diversificando el riesgo, es como que estoy atomizando el riesgo y me parece una excelente herramienta para también mostrarle al inversor o a aquellos que se quieren introducir en el mercado entrar con ese speech, decirle, chime, tiene esta posibilidad. Y de nuevo, también te provoca una cobertura cambiaria, porque si uno analiza cuál es la relación que hay entre el tipo de cambio y el rendimiento de los activos en peso, es decir, las acciones, va a ver que claramente es negativo, es decir, cuando se dispara el tipo de cambio, habitualmente es un termómetro de la percepción de riesgo que hay con el país, se hacen mierda los bonos y claramente las acciones van a seguir para abajo también. Entonces, es como que tenés dos activos inversamente correlacionados, cuando uno sube, en este caso, se deprecia el peso y las acciones bajan, pues, bueno, ¿cómo tomas exposición a las dos cosas sin matarme? Bueno, acá tenés la respuesta. Tenés el riesgo de otro lado, tenés un activo que está dolarizado y que claramente estás buscando un rendimiento positivo en dólares. Pero bueno, hay que tener muy en claro que hay que bancarse la volatilidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, vas a tener volatilidad, vas a tener la volatilidad multiplicada en algunos casos y en otros casos noteada, o puede caer el S&P y subir el dólar, o pueden caer las dos y te hace la famosa doble Nelson donde te cae el dólar y te cae el activo y bueno. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, ahora, no sé, a ver cómo ves esto, porque tiene que ver con el tema también de la suba de tasas de la Fed y demás, cómo impactará en el índice, cómo impacta, si el mercado lo descontó, si el mercado descontó una suba determinada y por ahí la suba termina siendo más grande, ¿no? No sé en ese sentido cómo lo, si tenés alguna visión de mercado o cómo lo están viendo ustedes. Mirá, te soy honestamente, Nico, te soy tipo 100% honesto, no sé qué pasa en el mercado. O sea, yo me, yo me encargo de administrar lo que está debajo de la superficie, en este caso la volatilidad. Claro. ¿Qué pasa en el mercado? No sé, no sé, o sea, a veces mete un trading vero, por ejemplo, el viernes shortido del BTI, después de que Rusia dijo que se iba a quedar con media Europa, pero bueno, porque me gusta perder plata, claramente, pero no tengo idea, o sea, yo, a mí me gusta ver lo que pasa debajo de la superficie que es el precio. Claro. Yo considero como que el precio es lo que vos podés ver y tocar y debajo de eso tenés la volatilidad, cómo está el gama, cómo están posicionados los fondos, es como que trato de ver eso que a mí, a mi forma de entender el mercado y de visualizarlo, para mí es más fácil, me siento más cómodo. Si me decís, che, esto va a subir, va a bajar, no tengo idea, Nico, no tengo la más rentabilidad. Sí. Yo lo sé que el peso se va a seguir depreciando, pero es lo único que tengo, es lo único que sé, tipo, a ciencia cierta. el resto no hace nada, ¿me entiendes? Y bueno, de nuevo, yo creo que, a ver, creo que acá está bueno porque metemos como una, como un recap del principio. El trader institucional, el trader sales side, no importa si es institucional o institucional, está constantemente como viendo el flujo, ¿me entiendes? Es como, a veces hablamos con Andy Vilela, que ahora, bueno, se fue a un exchange crypto, gran amigo y socio en su momento, el trader es como que nosotros estamos viendo el flujo, es como si vos vieras el río y estás viendo los pescados, ¿viste? Y cuando ves a alguno que está ahí cerca metés la mano y lo tratás de sacar. El trader a veces es más del by side, como un portfolio manager, como un trader y demás, está viendo un poquito más el río, ¿no? Está viendo si sube el agua, si está cayendo la noche, la temperatura, ¿viste? ¿Dónde está el sol? Es como que nosotros tardemos mucho el tiempo ahí y honestamente te digo, no sé qué pasa. O sea, vos me decís, che, ¿cuánto vale, no sé, el S&P Oil? No tengo idea. O sea, se puede decir que Alicia vale 207 mango y el FED 30 vale 34 dólares MEP, pero hasta ahí llegué. Claro, claro. pero porque es como que ves otra cosa, es como que estás viendo ahí. Sí, sí, exactamente, estás viendo otros fenómenos en el mercado y no hay tiempo para hacer todo todo el tiempo, digamos, uno se enfoca en lo que... Y esto no quiere decir que ver A o ver B o ver C esté bien o mal. Claro, sí. Son formas, son formas, si te sirve, te sirve, si no te sirve, bueno, hay que buscar otra, ¿no? Exacto. Yo arranqué mirando el río, me empomé, me ahogué varias veces y bueno, acá estoy buscando con la cañita, viste, a decir, muerdo algo. Ah, lo interesante me parece que es poder o mostrar esto, ¿no? Que generalmente para el inversor que se acerca al mercado o muchos que no se acercan por esto mismo creen como que hay un solo método, ¿no? Que es entender qué significa la FED, cómo lo hace, qué va a hacer, tratar de descubrir la geopolítica mundial y la economía mundial para dónde va, cuando en realidad hay muchas aproximaciones diferentes y el tipo que por ahí está haciendo un lanzamiento cubierto en CEPU no le interesa o no lo necesita, digamos. Puede enfocarse y ver otras variables, digamos, y ser rentable igual. No, está muy bueno. En cuanto, vos mencionabas que sos más, bueno, obviamente, ShellSide, analizando volatilidad, ¿tenés alguna estrategia en la que vos, digamos, estrategia, sabemos que hay muchas, miles, se pueden inventar nuevas, ¿viste? Más que nada en opciones, digo, o en futuro. ¿Tenés alguna que sea, que prefieras sobre otras o con la que te guste más trabajar o con la que te sientas más cómodo, por ejemplo, para defenderla si las cosas no van como esperabas inicialmente o es indistinto? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo trabajas? Mira, a mí, algo que me gusta hacer con carteras de claramente de clientes un poco más sofisticados y demás, a mí me gusta mucho elaborar con conversiones, ¿no? Para el público eventualmente presente que nos escuche, la conversión es tratar de replicar el comportamiento de un subyacente o de un activo, modificando algunos parámetros ya sea de comportamiento o de, digamos, de direccionalidad, ¿no? Te hago, por ejemplo, un caso muy, muy sencillo. Cuando las volatilidades implícitas, a veces, los puts están muy caras, que a veces pasa, ¿viste? Argentina, sobre todo, tiene esto. Yo te digo, bueno, ¿cómo está tu portafolio? Bueno, estoy comprado, no sé, Galicia, la más fácil, vamos a ver. Bueno, yo en vez de ponerle de, vos tenés Galicia, bueno, yo agarro, te vendo Galicia, te compro un cola de money y te vendo un put a euros de money que digamos que está, no sé, un 15, 10% más abajo. Esa guita la pones en tasa, entonces, si vos ves el pay off, vas a ver que tu portafolio está cubierto por un tramo donde no perdés guita, que es lo mismo que te hubieses vendido ahí y después arrancás a perder 15% abajo, pero arrancás a perder desde ese nivel. Y para arriba te llevas lo mismo que tenías antes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo lo veo yo, ¿no? O sea, cuando la volatilidad está muy cara, o sea, cuando arrancas, por ejemplo, un ejercicio y demás, puedes hacer algún lanzamiento cubierto tratando de buscar el teta, ¿no? O sea, vas bien deep, abros de man en un call y tratando, viste, de ganarle una vueltita al teta. Y vas jugando con esas cosas, ¿no? O sea, cuando bajan mucho las volatilidades implícitas, da lugar a que puedas swapear, viste, activos por sintéticas y así, ¿no? Es como que le vas buscando un poco la vuelta desde ese lado. ¿Cuál es la intención de esto y a dónde voy con la cuestión, con esta cuestión? Es, a un tipo que está asumiendo un nivel de riesgo, por ejemplo, comprado Galicia, yo lo que hago es tratar de aumentarle el Sharpe sin aumentarle volatilidad. Es decir, le doy el mismo retorno que iría a tener con Galicia, pero con la intención de aumentar el grado, de bajar el grado de volatilidad. ¿Ok? Es decir, que tenga menos volatilidad en su portafolio. En definitiva, lo que estoy haciendo es aumentando el Sharpe. Le estoy dando el mismo rendimiento con menos volatilidad. O sea, es rendimiento de volatilidad, menos tasa de interés, definitiva, lo que estoy haciendo es de estos patrones estoy achicando la volatilidad. Y de eso se trata. Uno entiende más o menos cómo funcionan las opciones, puedo empezar a jugar con estos ajustes. ¿Qué pasa? Al portfolio manager, es decir, al buy-side que le van a pagar por tener un rendimiento, yo básicamente le estoy dando un rendimiento por encima de su benchmark sin la necesidad de asumir puntos adicionales. Es decir, a él lo mide por su benchmark. Si su benchmark subió o bajó, no importa, si este tipo tuvo un alfa, es decir, tuvo un rendimiento por encima de este benchmark, va a tener un premio. Entonces, mi idea es esa. No te quiero vender el mejor activo, yo te quiero optimizar la posición. Bueno, de eso se trata un poco. sí, es interesante, es exactamente eso, ¿no? O sea, el uso de derivados, en este caso, digamos, es un fiel ejemplo de cómo para un riesgo determinado mejorás directamente el retorno de la inversión. O sea, por cada unidad de riesgo que tenés, ahora tenés mayor retorno. Eso es lo que... Y claro, para el que quiere tener una inversión pasiva, así lo entiende, me parece, y no se tiene por qué asustar, digamos, de las opciones. Y para el que quiere meterse en el mercado o que se metió en otros activos y ve algo así, más allá de que muchas veces la gente que llega al mercado de opciones, básicamente, es porque vio que una prima subió 140%, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero estar en esa. Digamos, la aproximación correcta me parece que sería esta y que es un gran indicador, es un gran, digamos, es muy interesante que lograr eso y la verdad es que faltan más derivados, ¿no? Uno quiere tener, a mí me pasa que quiero, uno quiere operar papeles o un montón de derivados que no hay, no hay liquidez y uno dice, bueno, a ver cuando hay un robot dando liquidez o algo, ¿no? Sí. Se viene desde nuestro lado se vienen cosas en estos días interesantísimas. Lo que te quería decir, Nico, es que fíjate que es esto que estaba hablando yo recién de que no sé qué pasa en el precio, la intención es ver como la, que hay debajo de esa superficie, ¿no? Decir, bueno, con todo esto que hay, ¿qué puedo hacer en este momento? Entonces, bueno, nada, es como cuando vas a la heladera, ¿viste? Tipo, viernes a la noche y decís, che, tengo hambre. Y abrís la heladera y tenés la posibilidad, como es mi caso, encontrarte un limón usado o encontrarte cuatro o cinco cosas. Probablemente no estén en tu gusto, pero decís, bueno, ¿qué hago con esto? Tengo, a ver, tengo una tacita de arroz, tengo una media milanesa mordida que me quedó y bueno, hago invento y terminás cenando. Bueno, la idea del mercado derivado es eso, que en un momento vas a tener tu taza de arroz con tu milanesa mordida y a veces vas a tener un repertorio de cosas para hacer. Con todas te vas a alimentar. Está en voz decir, che, me alimento o paso hambre o bueno, hago algo, ¿no? Y tengo las últimas consultas para hacerte. Mercado de derivados acá local en lo que tiene que ver con futuros, viste, Rofex, llamémosle Soja Chicago, Oro, ¿se meten en algo? ¿Estás viendo algo? ¿Te asustan? ¿Hacen cosas ahí? Hacemos bastante cosas, de hecho, yo proveo, digamos, de manera claramente bilateral liquidez en opciones de dólar, de soja, de lo que quieras. Estamos de ponerte en la punta a lo que quieras. Aprovecho y te hago una consulta que esta es mía. ¿No te da un poco de miedo el tema de, digamos, por ejemplo, lo que es un futuro de soja, Soja Chicago, que está nominado en dólares o el Fixing Price es en dólares contra Chicago. ¿No te da un poco de miedo ese FX, digamos, vivimos en dos mundos paralelos, ¿no? O sea, o en dos dimensiones diferentes, el mundo y estamos nosotros. En Argentina todos lo hacemos funcionar con el oficial y funciona hasta que los dos mundos se unen y se genera una paradoja, digamos, donde uno termina ganando y el otro termina empomado, ¿no? Mientras no se junten está perfecto, ¿no? Cada uno es como la Matrix, cada uno viene en su dimensión. No sé si eso te genera algún riesgo adicional, si lo ves o si decís, no, mirá, estamos en esta. No, te genera o lo acepto y sigo ahí, ¿no? No, te genera un riesgo cuando tenés que descargar el riesgo afuera, pero porque claramente si bien ambas monedas se llaman dólar, no son la misma moneda, porque una es oficial que lo determina un tipo a través de un escritorio que no tiene idea y otra, bueno, es dólar, ¿no? O sea, tipo, no sé, lo que valga en el mundo. Entonces, yo no veo que sean instrumentos análogos, porque están nominados en distintas monedas. Entonces, bueno, nada, nosotros lo operamos de otra forma, tenemos nuestro modelo por el cual salimos y descargamos el riesgo, pero claramente no hay descarga como se hacía hasta no hace mucho tiempo, decir, bueno, che, compro un contrato acá, yo hechicado, lo descargo afuera, y dice, lo vas neteando, ¿no? Porque antes era fácil, che, en dólares, tenías riesgo canje, pero bueno, en ese momento el canje no estaba en la estratosfera como ahora, y bueno, nada, ahora tenés que ayornarte y entender que, a ver, cuando, en ese momento intentábamos hacer cobertura, viste, de diferentes opciones con el mercado de afuera, pero se te van generando cross currency options, que es un quilombo de hedgehog, y la verdad que tenés que tener muy, tenés que tener muy en claro cómo hacerlo y también entender que hay, a ver, el negocio tiene que ser rentable para el nivel de riesgo que vas a asumir, entonces si voy a decir, bueno, che, me voy a empomar 99 de 100 veces, pero en una voy a sacar un millón de dólares, no me sirve, porque es como jugar a la ruleta rusa, pero en vez de tener todos los slots vacíos, tenés todo lleno y te falta una bala, te va a pegar un tiro casi seguro, entonces bueno, nada, hay que entender mucho de eso, yo a veces hablo con muchos chicos en Twitter, en todos lados, por WhatsApp, me dicen, che, ¿cómo es que no hay market maker? Es que el market maker no puede descargar riesgo, o necesita una administración de riesgo muy elevada y muy compleja que no tiene sentido llevarla a cabo, nosotros por ejemplo con opciones de ETF estamos largando con eso, ya de hecho yo abrí las plazas y empecé a operar, a entender la concertación y demás, no es nada distinto al resto de opciones, de hecho mañana vence el primer set de opciones de Santidia y Kukuku, y bueno, vas aprendiendo de ese lado, ¿no? O sea, ¿cómo hago para descargar? ¿cómo hago para no tener un cross currency? ¿cómo hago para mil cosas? Sí, sí, sí. Y bueno, es un proceso de aprendizaje en ese sentido. Claro, sí, yo creo que muchas veces también hay, creo que el tema de que falta un market maker, obviamente, es 100% como lo decís, creo que muchas veces está en que la figura del market maker no se termina de entender, ¿no? Resulta, o se, muchos creen que es el empomador del mercado, ¿no? Cuando es el tipo que está agarrando el riesgo de, es un acaparador de riesgo que después en algún punto lo tiene que descargar y su ganancia está en el spread, digamos, el mundo ideal es que le compren y le vendan una opción en el bid en el offer y estar capturando el spread. y el riesgo del market maker está dado por el manejo de inventario justamente, ¿no? A diferencia de otro trader que es el direccional o el de la volatilidad, el de market maker es el manejo de inventario, digamos, así es como se terminan distribuyendo las, pero claro, si vos sos un tomador de riesgo y después no tenés dónde descargarlo y además estás aislado y, digamos, se te termina el día y estás con el pescado sin vender, digamos, te quedas el inventario cargado de un lado y no tenés forma, tenés que salir a inventar, sí, cualquier cosa que no, tenés muchas chances de perder, es como decir, si al final del día tienes que hacer un negocio, si no, no sirve. Sí, pero es que es así, o sea, no hay que negarlo que acá estamos todos por plata y que en definitiva la posibilidad o la factibilidad de que existan estos participantes depende de qué tanto esos tipos puedan hacer su negocio, ¿no? A mí me encantaría pararme en todas las plazas de todos los instrumentos a dos centros. Comprar y vender, ¿no? Claro, sí. No lo puedo hacer, me entiendes, no lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Hoy lo hago con otras cosas, pero, nada, somos una coda sofisticada en ese sentido, ¿no? Sí, 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 claro, totalmente. Así que, bueno. Bueno, Juan, estamos llegando al final ya. Está bien, de todas maneras, de todas maneras, punto aparte, yo soy muy optimista con lo que se viene por el mercado para el futuro, este, pienso que estamos atravesando una etapa muy compleja, parte por la administración que nos toca y parte por el momento en el mundo en el que estamos, pero la verdad que soy muy optimista con lo que se viene, con la gente que voy hablando, con las cosas que se van inventando, creo que va a llevar tiempo, pero me parece que es un, acá hay un gran potencial de cosas, si uno se pone a ver un poco en perspectiva y a mirar años para atrás, pese a que tenemos una macro muy rota, con mucha pobreza, con mucha inflación y bueno, todos los problemas que nosotros tenemos macro, claro, que tenemos, este, creo que hay mucho acá en el mercado local y la verdad que yo soy muy optimista, ¿no? de hecho, de a poco voy desarmando parte de mi posición afuera y estoy agarrando papeles argentinos, a ver, esto te lo diga yo de lo mismo que te lo diga Pampere en la esquina, pero nada, es mi posición, ¿no? No, no, pero es importante y el tema, como para ir cerrando, el tema bonos argentinos, ¿tenés alguna visión en cuanto a bonos sí, bonos no? Y bueno, básicamente hoy sabemos que es un trade relativamente binario, ¿no? No sé cómo lo ves, pero duro. Sí, a ver, yo lo pienso desde una perspectiva de, desde una perspectiva de upside, ¿no? A mí los bonos argentinos no me gustan, no me gustan los bonos en general para tener, no, es una cuestión filosófica de trading, pero si miro los bonos argentinos pienso en lo siguiente, cuando, cuando fueron las PASO, Galicia, hoy vale 9 dólares cuando fueron las PASO el día posterior, cerró en 18 dólares, Galicia, el doble de lo que está hoy, y venía de 33 dólares, es decir, valía el doble de 18, bueno, no el doble, pero un poquito más, un poquito menos, entonces yo lo pienso, digo, suponete que las cosas más o menos mejoran y más o menos, tipo, empiezan a caminar y demás, ¿dónde ves el equity? Y yo digo, bueno, Galicia estaba en 18 después de las PASO, o sea, después del quilombo serio, ¿no? Y estamos hablando de duplicar la guita, ahora, con un poquito de mejora, los bonos no se te van a 66 dólares, ¿ok? No se te van a 70 dólares, como debería valer en el caso de G30, ni en pedo, no hay chance, no hay chance, pero no hay chance, no hay chance, no hay chance de valer a 70 dólares, ahora, Galicia en 36 dólares, estás hablando y estás hablando previo a las PASO, ¿para qué eso ocurra con un bono? Se te tiene que ir a 120 dólares en un G30, que no va a ocurrir nunca, o sea, es muy poco probable que se haya 70, mucho menos que se vaya a paridad, ni hablar de que se vaya a tasas negativas, es totalmente ilógico el planteo, pero bueno, en Argentina el tiempo y el espacio es una cuestión también relativa. Entonces, yo digo, ¿qué haces ahí tengo? Yo digo, che, para volver previo a las PASO, que ya tenías un quilombo bastante grande en puertas, ya tenías, se te habían llevado por este tipo de cambios, estaba en 40, tenía quilombo, tenía inflación, había pedido de gobernabilidad, había 36 dólares, hoy vale 9, puedes hacer por 4 la guita, cuando en un bono no podés, porque ya vale 35 dólares, con suerte haces dos veces y media la guita si convergemos a Suiza, y yo te estoy diciendo que volviendo al escenario prepaso, multiplicás por 4, convergiendo a Suiza multiplicás por 2 y medio, ¿me entiendes? Entonces, che, bueno, el riesgo que estoy asumiendo es el mismo, porque si explota Argentina y no me pagan los bonos, probablemente el equity se vaya a la mierda también, pero, de nuevo vuelvo con una cuestión filosófica, es decir, che, ¿con qué querés estar asociado? ¿Con el tipo que tiene la empresa y va a tratar de hacer todo lo posible para salvarla y ganar guita, así sea vender pedazos, echar empleado, lo que sea, o vas a estar del lado que, del tipo que prefiere tener ministerio de género y no le calienta el 40% de pobres que vos tenés con un 70% de chicos pobres en el conurbano? Yo prefiero estar del lado del tipo que está más o menos incentivado de la misma manera, ¿no? No le quiero dar plata al tipo que piensa que la emisión no genera inflación, por ejemplo. Si yo te estoy comprando un bono, me estoy asociando a ese tipo, si estoy comprando el equity, te estoy asociando al tipo que tiene la empresa. Entonces, es como que si vos me decís bonos hoy, yo te digo no. No, la verdad que en este contexto no. Ahora, si vos me decís los bonos valen 15 centavos y estás así como estás hoy, podemos empezar a charlar. Podría decir que te armó mitad y mitad. Pero, yo voy a decir los bonos en 35 y los papeles valiendo un cuarto de lo que valían antes de las paso, bien pedo. Tení lo que. Es para poco. Ojo, de nuevo, visión personal y el tiempo dirá, ¿no? Hay que entender que el apetito es distinto. Yo hoy tengo 26 años, entonces, digamos, hay cosas que no me dan miedo, no es lo mismo tener una cartera con un tipo que tiene 70, que tiene 30, 25. Hay muchos. Sí, sí, sí. Hay muchos bemoles, digamos, ¿no? Hay un producto para cada inversor, digamos, hay diferentes proporciones, o sea, pero es muy, es interesante y volvemos un poco al principio también en el tema de relaciones, ¿no? O sea, un tema de relación de riesgo-beneficio de cómo lo, después se puede dar o no, lo importante me parece más que el resultado es el proceso de análisis de cómo uno analiza, ¿no? Cómo analizas el riesgo y cómo se multiplicarían diferentes escenarios, me parece que es súper claro y es simple, pero difícil, ¿no? a diferencia de a veces lo complejo pero fácil, pero esto es un análisis simple, si querés, o sea, hay dos o tres variables, pero bueno, no es fácil saber cuál es usar y cómo tomarlo, ¿no? Por eso hay que... y por otro caso, por otro lado, a tratar de mantener las cosas sencillas, ¿no? Es decir, no meterse con mucha complejidad, que si le sirve el consejo a lo mejor a alguno que escucha acá y que yo aprendí con el tiempo, fue, hay mucho ruido en el mercado, muchas noticias, mucho Twitter, muchas cosas, a veces tiene que pensar lo que puede ver y tocar, lo que puede percibir por sí mismo, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, no leo Bloomberg a la mañana, ni tengo el Headline todo el tiempo, trato de pensar un poco más allá, pero bueno, de nuevo, cada uno sabe y de momento sigo en libertad y vivo, así que viene sirviendo. Bueno, bueno, Juan, te agradezco muchísimo el tiempo, la deferencia y te mando un abrazo grande y seguimos en contacto, nos vamos a estar viendo seguro para atrás, en alguna otra oportunidad. Dale. Dale, Nico, bueno, muchas gracias a vos y al equipo, así que nada, te mando un saludo. Dale, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, sí. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.